Mientras en Tumbes, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua, continúa con los trabajos de limpieza y descolmatación del río Zarumilla. Estamos en un avance aproximado del 38%. Aquí tenemos 27 maquinarias trabajando, las cuales están laborando para todo lo que es las acciones de descolmatación. Los trabajos se iniciaron en septiembre, con el objetivo de proteger a 860 familias, más de 800 hectáreas de cultivo, entre otras infraestructuras.